Bueno, bienvenidos nuevamente a Alta extrañeza en Argentina. En esta oportunidad les voy a leer una nota que encontré buscando cosas por internet y me topé con ella sin querer. Está bastante interesante. Si bien no es muy profunda la nota, enmarca todos estos temas que venimos tocando en este canal. Bueno, es una nota que está en el portal, se llama nota22.com y es del domingo 27 de julio del año 2014. No es tan nuevo. Y dice así. El gobierno turco investiga las muertes de cuatro ingenieros por ataques telepáticos. La telepatía es la capacidad psíquica que poseen tanto humanos como otras criaturas, quienes comunican una cierta información de una mente a otra, sin el uso del habla o del lenguaje corporal. Muchas personas la consideran como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala, relacionada directamente con los fenómenos paranormales. Pero en los últimos años hemos sido testigos de cómo muchos científicos creen en la existencia de la telepatía, siendo una de las capacidades psíquicas más controvertidas para la propia comunidad científica. Algunos teóricos de la conspiración siempre han mantenido que esta peculiar capacidad ha sido utilizada por los gobiernos como armas. Y esto mismo es lo que piensa el primer ministro turco en referencia a la misteriosa muerte de cuatro jóvenes ingenieros turcos, que según un informe de la Inspección General de la Oficina del Primer Ministro, ha concluido que las muertes de los ingenieros que trabajaban para una importante empresa de la industria de la defensa turca, ASELSAN, Industria y Comercio Electrónico, que los jóvenes ingenieros pueden haber sido obligados, entre comillas, al suicidio después de ser expuestos a los ataques telepáticos dirigidos a matar psicológicamente. Preguntas sin respuesta Los cuatro ingenieros que trabajaban para ASELSAN murieron en misteriosas circunstancias y en años consecutivos entre el 2006 y el 2007. Tras la investigación inicial llevada a cabo después de la muerte de La prensa informó que se creía que las muertes de los cuatro ingenieros eran simples suicidios, pero dejando muchos interrogantes sobre sus respectivas muertes. Incluso los familiares de las víctimas no creían que fueran simples suicidios. Esta semana presentaron el informe al primer ministro Recep Tayyip Erdogan, además de la oficina del fiscal en jefe de Ankara, que está a cargo de la investigación. Pero la controversia no acaba aquí. Pese a las afirmaciones anteriores en los medios de comunicación de que los cuatro ingenieros que habían trabajado en algunos proyectos de defensa secretos, El informe decía que ellos no estaban trabajando en proyectos importantes. El informe sugiere que los cuatro ingenieros pueden haber sido inducidos a suicidarse después de haber sido objeto de ataques telepáticos dirigidos. En el informe, los inspectores también instaron a la oficina del fiscal general de Ankara que investigue las muertes por telepatía. El informe no ofrece una respuesta clara sobre si las muertes se deben al asesinato o el suicidio. Después de enumerar las conclusiones sobre las muertes, los inspectores que elaboraron el informe destacaron el hecho de que se necesitan imágenes del video del periodo inmediatamente anterior a las muertes, especialmente en los casos de Basvilén y Jean Sequin. Otro punto a tener en cuenta es que los cuatro ingenieros fueron sometidos a tratamiento psicológico antes de sus muertes. Pero a los inspectores les resulta sospechoso que, tras la muerte de Basvilén, los otros tres ingenieros fueron sometidos a un tratamiento psicológico, lo que hace preguntarse el por qué. Los inspectores reconocieron en el informe, sin embargo, que no se ha encontrado conexión entre las cuatro muertes, pero este dato puede ser dado para no desatar las teorías conspirativas por los medios de comunicación. Las misteriosas muertes de los ingenieros José Jim Basvilén, de 31 años, un experto en criptología, fue encontrado muerto en su coche de Ankara, en Ankara, con la garganta cortada y la muñeca rota, en agosto de 2006. Las autoridades anunciaron que Basvilén, que había estado casado durante dos meses, se había suicidado. Seis meses después de la muerte de Basvilén, Halim Unsen Unal, de 29 años, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza por una pistola que pertenecía a su padre en su coche. La muerte de Unal, quien se iba a casar en tres días, también se registró como suicidio. Solo ocho días después de la muerte de Unal, otro ingeniero electrónico, Ebrim Jansiquen, de 26 años, perdió la vida cayendo desde un balcón del departamento en el que vivía con sus padres en Ankara. Unos diez meses después, Burandelin Volkhan, un ingeniero de software, supuestamente se suicidó el 9 de octubre del año 2007 con su propia arma, mientras estaba presentando servicio militar. Volkhan, que había comenzado a recibir tratamiento psicológico antes de ser alistado, se casó durante su servicio militar. Él murió solo 40 días después de haberse casado. El caso de Basbilén es particularmente misterioso. En el informe elaborado por la Dirección de Seguridad, afirman que la teoría del asesinato es la de mayor probabilidad, mientras que, de los ocho miembros del Consejo de Medicina Forense, cinco de los expertos dijeron que el caso de Basbilén fue un suicidio, pero los otros tres optaron por el asesinato. Cuando las capacidades psíquicas se usan como armas. La investigación sigue en curso en relación con la muerte de los ingenieros de Asselzán. Besbí Basbilén, padre de Juseim, escribió una carta del presidente Erdogan en agosto del año pasado, diciéndole que no creía que su hijo se hubiese suicidado. A raíz de esta carta, el presidente Erdogan pidió al Consejo de Inspección que investigase en profundidad el caso. Las autoridades encargadas de investigar los casos profundizaron en la vida familiar de las víctimas, los tratamientos psicológicos que recibían, sus viajes al extranjero y los documentos preparados por la oficina del fiscal. Los miembros de la Junta también hablaron con las familias, los psicólogos de las víctimas y con los expertos en telepatía. Recientemente, el presentador de noticias y editor en jefe de la emisora privada turca 24, Şihit Bulut, afirmó que ciertos psíquicos habían tratado de matar al primer ministro Recep Tayyip Erdogan usando la telepatía. Después de estas sorprendentes declaraciones, el señor Bulut fue ampliamente ridiculizado en los medios sociales, pero desde entonces ha sido nombrado consultor jefe del presidente Erdogan. Si bien la existencia de telepatía aún no se ha demostrado, algunos científicos están investigando para crear la telepatía sintética. Es un hecho real que las capacidades psíquicas en los seres vivos existen, pero por desgracia, el uso que les dan los seres humanos va más allá de cualquier ayuda a los demás. puede ser un arma letal. Gracias. 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 Gracias.